En la cordillera Ahora sí, ahora no Lindo tus ojos y adiós, adiós Río caudaloso, déjame pasar Quie con lanza de acero que sí, que no me quieren matar Río caudaloso, déjame pasar Quie con lanza de acero que sí, que no me quieren matar A las ambas resfarosas, a la misma veleidosa Ahora sí, ahora no Lindo tus ojos y adiós, adiós Ahora sí, ahora no Lindo tus ojos y adiós, adiós Río caudaloso, vienes de avenida Que me llevan preso que sí, que no Pa' la policía Río caudaloso, vienes de avenida Que me llevan preso que sí, que no Pa' la policía A las ambas resfarosas, a la misma veleidosa Ahora sí, ahora no Lindo tus ojos y adiós, adiós Ahora sí, ahora no Lindo tus ojos y adiós, adiós Viva mi alma Lindo tus ojos y adiós Viva mi alma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los morenos son muy buenos, amables y cariñosos. Los morenos son muy buenos, amables y cariñosos. Todos se hacen de cosa buena y naíta de envidioso. Allá va cielo más cielo, cielito del horizonte. Allá va cielo más cielo, cielito del horizonte. También se suele quemar con su propia leña el monte.